¡Hijo! Hola, madre. ¿Cómo estás? Muy bien. Son Julia y Ana. Hola. ¿Cómo se llama el perro? Es una perra, se llama Gata. Gata no es nombre de perra. ¿No? Pues a ella le gusta. ¿Quién se la ha puesto? Yo. Pues yo sigo sin entenderlo. ¿Y qué quieres entender? Ya te he dicho que solo estarán unos días. ¿Qué pasa? ¿Que sois novios? No. No somos novios, solo somos amigos. Sí. A mí me la vas a dar tú. ¿Y qué le ha pasado a tu amiga? ¿Quién la ha pegado? Su marido, seguro. Te has liado con una mujer casada. Madre. Ni madre ni puñetas. Pero si ni siquiera lleva equipaje. Cuando la gente empiece a hablar, vamos a volver a ser la comidilla de todo el pueblo. Pues eso metáis sin cuidado. Sí, como la otra vez, por eso te fuiste. Luis me ha dicho que han comido algo durante el camino. Pero si le apetece, tengo un poco de caldo. No, muchas gracias. Si no le importa lo que sí, me gustaría descansar un poco. Prepararé la habitación del fondo. Coge una manta del armario de mi cuarto. Coge una manta del armario de mi cuarto. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.